Hola, hola amigos de Rocking Games y bienvenidos al primer video del 2001, que mejor iniciando que con la temporada de League of Legends, la temporada 12 y que bueno, como ya viene siendo año tras año de nuestros últimos años, Riot Games siempre nos trae una cinemática, de hecho a las 9 de la mañana en México hubo un stream, bueno, un video en estreno de más o menos como 46 minutos de todo lo que viene en el año. Pero lo que siempre estamos esperando nosotros es la cinemática de inicio de temporada que siempre suele ser bastante buena, nos hemos comido un par de spoilers en cuestión de vistas, pero no sabemos absolutamente nada del video en sí como tal, entonces vamos a verlo primero, vamos a después hablar un poquito de él, a ver qué nos depara, qué nos trae Riot este año, esta temporada 12 que está que viene con mucho hype después de estos dos años de pandemia, que ha trabajado muy bien Riot, pero bueno, venga, vamos con The Call Oh, bebé Horn No mames, qué chingón se ve Bristle, güey Zalaya con Kai'Sa Esto, ya hemos leído algo de esto, ahorita vamos a hablar de tal, tranquilo Atrus Bueno, Pancho, fíjate La garra invernal Me gusta Empieza lo bueno Ah, la masacre Atalaya, soporte Aguas, que les iba a decir Ese no es voli Oh, que buena esta Se enfrenta Se enfrenta Esa, si es Rek'Sai Dami WTF, man Un meteoros Ahí de que en realidad Son las cosas Cósmicas Que esta pasando En Inglaterra Ay, esta Rek'Sai Está muy épico Está muy, muy épico Ah, el ulti Papu El ulti El ulti El ulti El ulti El ulti El ulti Del Frelio Ok, 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 ok Iniciamos, iniciamos este asunto Está bastante bueno Lo unico Lo unico que le puedo Es que, bueno Normalmente la música es Nos falta un poquito de hype La música La música Pero las imágenes están brutales O sea, por aquí estaba lloviendo Subiendo panteón Vean, vean el detalle Vean el detalle Tan chingón Que tienen las animaciones Me falta un poquito Más de barba Como para llegar a eso Vamos a bajarle un poquito Al sonido Y ahora Si ustedes son Gustosos del lore Del lore de Runaterra Acá hay Tres grandes Yo creo que son las tres grandes Este Historias Que siguen después de De Diego Y estas cuestiones Tres, tres Por ahí está olvidado tantito Porque, bueno Ya como que seguir por allá Cuando tenemos Otras cosas Que está pasando En Runaterra Es este Es empezar a A dar a conocer Lo que pasa En los diferentes Reinos Del planeta De inicio Bueno Son los tres Que está el Freljord El Freljord Durante todo el año pasado Para todos aquellos Que insistimos Que entran ahí A la página Del universo League of Legends Han sacado muchas Ministorias Con Ash Y con Sejuani ¿No? Más que todo Con Sejuani En cuestión de De estar juntando A todas las ¿Cómo se podría decir? A todas las Este Ay A todas las Tropas Por así decirlo A todas las Pequeñas comunidades Que están Más en el norte Del Freljord Tampoco hasta tan En el norte Donde está el abismo De los lamentos Porque Ahí hay mucho troll Está Lisandra Y todos los este Los defensores Ahí del ¿Cómo se llama? Del abismo Y tampoco Tan al sur Donde está Ash Donde ella también Está juntando A muchísima Más gente Que lo que está haciendo Sejuani En lo que posiblemente Viene a ser una batalla Para algo que viene Ya que Ya en el lore Comentan de que Anivia Ya Ya se mostró Anivia ya Ve En Ash La reencarnación De Avarosa Donde podría estar ya La paz En el Freljord Después de tanta guerra De tantos años de guerra Y del otro lado Vemos a Sejuani ¿No? Sejuani está tratando de juntar A su garra invernal Y que sea muchísimo más grande Para soportar Y ella ser La matriarca Del Freljord El problema aquí Es como que se están peleando Para defender el Freljord Y no se juntan todos O porque también son Diferentes tipos de De Ahora sí que De gente El que está juntando ¿No? Mientras que Sejuani se está yendo Más hacia las tribus Perdón Esas son las tribus Estábamos A las tribus Un poco más Están endemoniadas Por El El espíritu De Bolivar Que es el El dios de la guerra Por así decirlo O el semidios de la guerra En Freljord Trae este asunto Y esos que ven Se supone que La Para los que son A los que les gusta También el WoW Entran estos Son Son tribus Que fueron Totalmente Absorbidas Por el espíritu De la guerra Entonces se transforman De hecho Udyr También trae ese problemita ¿No? De repente a Udyr Le gana este asunto De escucha A los sonidos De los animales Y dentro de esos animales También es Es parte de De la tribu De Bolivar Entonces así como que También de repente Como que pelea contra eso Y se medio Se quiere transformar No nos No nos mostraron a Udyr A Udyr Como quieran verlo Entonces sí está como tal Ese insistimos No es Bolivar Es como un No nos podría decir Así como estos cabrones Que son como los Este Los Bessel Que le llaman De los dioses De Targon Bueno Ese que vieron Ese oso que vieron ahí Es como un pequeño Bessel De Bolivar Y el poder Esa es una de las historias La segunda historia Es parte del vacío Que es la que vemos acá Ah bueno La de Freljord Va para allá Porque va a haber un pleito Con Lissandra Que Lissandra sigue tratando De defender Al Freljord Para que la gente De los vacíos Los vigilantes No lleguen A la tierra ¿No? Porque ahí están congelados Que es gente del vacío Ahora Ahorita vamos a hablar de Oh papito chulo Lo quiero abrazar El peruchón Es eso no veo La otra es Shurima En Shurima también Hay otro portal Del vacío Acá Justamente hoy también Antes de que saliera Creo que ahí se les fue Antes de que Debieron haberla sacado Un poquito antes Por así decirlo Antes de la cinemática Hoy en la mañana Sacaron una historia Donde Kaisa y Talia 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 Se juntan Cómo se conocen De dónde vienen ¿No? Kaisa está Investigando Un túnel En lo profundo De Shurima Que no No encuentra el porqué Y se enfrenta A varios de los hijos De Rek'Sai Estamos viendo Esa si es Rek'Sai Aquí donde están mostrando Shokal Creo que se llama La ciudad Algo así Si leí toda la historia Pero no recuerdo bien El nombre Porque lo estamos haciendo de golpe Ahora van a mostrar A esta pequeña deidad Donde también Ya en algunos Tuits anteriores De Riot Games Soltaron por ahí Una imagen Donde creo que ese es real El que está viendo Está leyendo ¿Cómo se llama? Libretas antiguas Por así decirlo Pergaminos Y ven La imagen De una diosa Pero que está Toda rayoteada En la cara Y de nueva cuenta Aquí nos está mostrando A esa misma A esa misma Reina O diosa Por así decirlo Con la cara Sin que podamos Verle la cara Shokal creo que se llamaba El lugar Voy a hacer pato ahí Entonces Esta es otra Historia grande Por así decirlo En el lore Pero hay dos conexiones Es el vacío De parte De Freljord Y de parte De Shurima Ahora Targon En Targon Si estoy un poco perdido Les voy a ser sincero No he leído mucho Más que nada Por los gustos A mi me encanta El Freljord Estoy muy feliz Y ahí está Este también Esta historia viene siendo Parte también Del último Del último Capítulo De la historia Del Freljord Donde ella está tratando De pelear Contra este último A juntar esta última tribu Pero les dicen Ni madre La única manera de que podemos estar contigo Es que nos derrotes O que nos mates Una madre así Y ella está pidiéndole el favor A Bolívar para que se una su fuerza Para poder ganar aquí el pedo del Freljord Entonces Podrán darse cuenta Están buenos los chingados En esta parte también Vamos a decir que tanto En las dos historias Todavía no entramos a Targon Los dos están súper madreados El Freljord con el Sejuani Está de que Güey, o ganamos esto O nos lleva la chingada Estamos muy madreados Necesitamos comida Estamos muy golpeados Entonces es como que Mataron o murieron Y del lado de Talaya Y Kaisa Ellas pelearon Antes de llegar a ese lugar Donde separan A toda A todos los sobrevivientes De la aldea de Taliyah O Talaya La separan Y ellas van A esta nueva ciudad A ver el pedo con Rek'Sai Y tratar de volver a ganar Ese lugar Porque se supone que es un lugar Donde hay Donde hay un mito Donde puedan ser ya felices ellos Para allá Ahora insistimos Entramos a Targon Ese no sé qué pedo La verdad no sé qué onda No sé Aquí ya vemos Con unos pedos ya Universales Ya en el espacio Que también es parte del vacío Sin embargo creo que La parte de Targon Si está un poco separada Del vacío Algo quiere hacer a Treus Porque digo ya no Bueno O Panteón Ya no es Ya no tiene Al dios dentro de él Pero tiene sus poderes Entonces él está tratando De hacer algo Con ese portal Que están defendiendo La gente De los Solari Y pues mandan A Leona Que es La mera madre De los Solari O sea Su campeona Mami Sejuani Te amo Y al parecer Ahí se junta Con Con Panteón Para lo que sea Que vaya a ser Aunque Panteón Se va solito Al pinche Al infinito Y más allá A ver Que pedo Pero si Por lo que estamos viendo Hay dos Que unen Al vacío Para pronto Para después No No en el futuro cercano En el futuro cercano Es este Dentro de la tierra Y ahora Déjenme parar Tantito ahí Porque que hermoso Se ve Mjorn A ver si le dan Un poco de amor Mjorn es la calma Del Freljord Es el tercer Es el tercer hermano El tercer semidios Del Freljord Donde Tiempo atrás Lo último que se sabe Por así decirlo De él Porque Siempre era muy ermitaño Muy gruñón Adentro de su De su montaña Haciendo sus artefactos Hay varias historias También dentro Del universo De League of Legends Ahí en su página Donde pueden Saber de Orn Y algunas cosillas Que se ha enfrentado Ya habló Habló en su tiempo Él con las tres hermanas Que era Varosa Y Sandra Y se me fue el nombre De la tercera ahorita Donde le piden De favor Que les haga Les haga el paro Para detener a los vigilantes Orn Les dice ¿Saben qué? Yo la neta No le entro a los madrazos Es su pedo Yo me quedo acá Es una persona Que no le gustan Los problemas No quiere hacer nada Pero Avienta Es más reaccionario Por así decirlo Espera que pase algo Para él después hacer Se dice que trae Buen corazón Simplemente es como Que aléjense de mí No hay tanto problema Y la última De esas historias Que se cuenta Según esto Ven a Orn O saben de Orn Es cuando Bolivar Le pide que Orn Forje las armas Y las armaduras De toda Toda Este ¿Cómo se llama? Su batallón Por así decirlo De 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 Bolivar Queriendo volar madrazos Orn se niega Y Tanto Bolivar Como Orn Se empiezan a golpear Empiezan a agarrar A madrazos Y lo único que se sabe Es que Bolivar sigue Sale Por así decirlo Y se va Después de varios días De pelea Y ya no se sabe Nada de Orn Hasta hoy Que ahorita sabemos Que al parecer Él está de regreso Simplemente como que Se alejó más Todavía De las cuestiones Del Freljord Y él se separa Él se sigue En su En su montaña Y es muy probable Que Entre Alquite Esta vez Ahora sí Que sabe Que esta vez Si voy a entrar Es muy probable Vamos a ver Con qué Con qué Tribu está Si con Agarra Invernal O Este Ay se me fue también El nombre de las de H Traen a mí Porque es la guardia oscura Creo La guardia La guardia de hielo La guardia invernal De Sejuani Y pues por ahí Están los de Los chicos de Avarosa Los llamemos así Los chicos de Avarosa Les voy a poner luego Voy a buscar En el nombre Entonces O puede que Orn Se junte con todos Les diga Saben qué Ya basta de las chingaderas Juntémonos Echemos madrazo Pero Eso lo veo muy Muy difícil Porque la verdad Ahí con Bolívar Traen pedos Y muchos Muchos desmarrados Está bastante bueno El El La cinemática A mí Me encantó Porque Como si Como estoy siguiendo Las historias Y las estoy leyendo Ver las conclusiones O lo que sigue Después de las últimas Dos historias Con lo de Talai Y lo de Freljord A mí me mama Estoy súper feliz Porque me quedé así De que puta madre De aquí que yo sepa Qué va a pasar Allá en En Shurima Porque la leí hoy Dije no Va a tardar Mínimo un mes O algo así No Y no Me lo pusieron El mismo día Unas horas más tarde Ya supe Qué pasó Dije no Está buenísimo Y bueno También por lo que vimos Al final Le tapa El hoyo Ahí Talaya Tal vez no quería hacerlo Pero era la única forma De Y ya Kai'Sa Kai'Sa Se va A pelear Con Es un rompedunas Ese Me acuerdo Va a pelear Contra Rek'Sai Va a estar buena Esa madriza Porque Rek'Sai No está muy No está muy chiquita Que digamos Entonces Supongo que ahí Termina ese Ese túnel Que estaba siguiendo Kai'Sa Por la parte de abajo Entonces va a estar Bastante bueno Y de parte El Freljord Wey No mames O sea Ver a Olaf Valiendo madrazo Me faltó Udir La neta Me faltó Udir Igual cuando regresen El Reward Van a mostrar algo Está muy bueno Y bueno Que decir también De Panteón con Leona Que viene Esa entrada tan épica Colapso El choque de escudas Está muy bueno Yo creo que la historia De 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 como se llama De Panteón Y de Targón Está un poquito más En Legend of Runaterra Porque ahorita entraron ellos Y mostraron bastante De su lore Yo creo que voy a tener Que meterle ahí Lo que pasa es que Targón no me Me agrada tanto Siendo sincero Por eso no he leído tanto Pero hay que leer Porque si no Me voy a quedar Sin saber que pedo Y vean ese pinche madrazo De hecho Leona queda Ahí arriba No lo había visto Aquí está Miren O sea El madrazo fue directo Hacia Panteón Leona está acá Viva Pensé que le había pegado A los dos Y nada más le pega a él Va a estar muy bueno Está muy apico Auguro muy buenas cosas Para este año De League of Legends Estamos empezando Apenas es 7 de enero Y vean con que iniciamos El hype En todo lo alto Señores Bueno me voy a despedir Ya porque está Ya está bastante largo El video Ya 20 minutos Es el más largo Que hemos hecho Pero es que está muy bueno El maldito video Está muy 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 bueno A nombre de todos Rocking Games Mi nombre es Alucado Nos estamos viendo En el próximo video Adiós Mami Mami